Acá la va teniendo Bruno Fernández Fernández con el pelotazo para Joao Félix y va del área, Joao, se viene Félix, Félix se engancha y se termina enredando y termina cerrando nuevamente en el fondo, otra vez Hakimi, el árbitro deja seguir, sigue con la pelota número 2, Hakimi, no sé que terminó cobrando, sí, Joao Félix, sí, finalmente posición adelantada en 41, Barón que va reventando, Hakimi, el hombre del PSG metiendo el cambio de frente para Tiat, bueno que va sacando nuevamente Marruecos, la tiene 25 a Tiat, la deja en corto para Bufal, Bufal hacia atrás para que aparezca Amrabat, el hombre de la Fiorentina tocando más atrás en corto para Bono, Bono intercambiando el pase para El Yamik, El Yamik otra vez para Bono, la va teniendo el portero, sigue con la pelota a Bono, se arrima la línea defensiva, Arrabat para sacar la limpia, la pelota, Arrabat toca hacia el medio, intenta enganchar a Nesiri, la tiene Nesiri, Nesiri le hace un rodeo, sale con la pelota, jugando hacia el medio para Onagi, Onagi para Zizhech, que mete el pelotazo cruzado sobre el sector izquierdo, atención que se viene Marruecos acelerando por parte de Atiat, mete el freno a Tiat, Atiat toca hacia el medio, la está buscando Zizhech por el sector izquierdo, abre muy bien el balón Marruecos, Sierra Portugal, le vienen a descargar la pelota para que aparezca Atiat, Atiat que va a meter en centro del área sobre el segundo palo, puede estar sale lejos el arquero, cabezazo, gol, gol... ¡Gol! ¡Gol! De Marruecos, Giuseppe Nesiri, apareció en el punto penal, salió Vale, el arquero espantoso, ya aprovechó el delantero para ganar el clavesazo y meter la pelota contra la red, para que Marruecos revolucione todo un continente africano, para que el equipo de Marruecos se avance y quiera seguir en esta Copa del Mundo, por ahora el resultado lo está logrando de Navarro, del futbolista Nesiri, Marruecos quiere hacer historia, Marruecos por África, Marruecos por todo un sueño africano en busca de la Cebis, está venciendo 1-0 Portugal a Nesiri, ¡Gol! Y decíamos que Marruecos en estos últimos minutos había predominado en cancha, el Portugal no encontraba su mejor fútbol a excepción de Joao Félix, y en esta situación, a falta de 3 minutos para que finalice el primer tiempo, error, sí, del portero Costa, pero se anticipó, ganó en las alturas a Nesiri, este número 19, centro delantero de Marruecos, que ya había tenido un par de cabezazos, que había, bueno, divertido de que era el hombre de Marruecos, lo venció en forma contundente, ahí salió mal Costa, reitero el concepto, de cualquier manera el oportunismo del delantero de Marruecos para poner el 1-0 a favor de la selección africana, que sigue queriendo dar el batacazo, y por qué no llegar a semifinales de la Copa del Mundo. Vamos que vamos, el fútbol país.